¡Ey! 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 ¡Escuchen! ¡Escuchen! La línea ofensa, el primero chiste, va a finalizar la segunda fila, el trasbalanco. Y todos nos van a hacer lo de orgullo. Según la fila, la línea ofensa, la primera fila... ¡Veo! ¡Veo si es cierto! ¡Venga Santi! ¡Izquierda chiste! ¡Izquierda chiste! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Quítale la bola! ¡Quítale la bola! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, defense! ¡Vamos, defense! ¡Vamos, defense! ¡Quítale! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quítale la bola, Drago! ¡Vamos, Díceps! ¡Vamos, Díceps! ¡Quítale la bola! ¡Vamos, Díceps! ¡Vamos, Díceps! ¡Quítale la bola! ¡Quítale la bola! ¡Quítale la bola! ¡Vamos, Díceps! 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 ¡Vamos, Díce ¡Suscríbete! ¡Duro! ¡Corre duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, sención! ¡Estudio, sención! ¡Mueviando! ¡Mieres arriba, venga! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡No estamos corriendo! ¡Lo que es! ¡Vamos! Pues explicado para arriba. H Wes gracias por Content. ¡La cumplea, bien! ¡Ap possible! ¡Vamos los dragones! ¡hil Saberando, ven! ¡Bueno, Bajo, Bajo! ¡Quítale la bola! ¡Quítale la bola! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Quítale la bola! ¡Quítale la bola! ¡P colonia! ¡Bien! ¡Miren la bola! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Di pe! ¡Vamos, deeper! ¡Quita de la bala! ¡Quita de la bala! ¡Quita de la bala! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Díaz! ¡Estuve, estuve, estuve! ¡Vamos, Díaz! 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 ¡Vamos! ¡Quítale la bola! ¡Vamos! 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 ¡Quítale la bola! ¡Vamos! ¡Arri! ¡Adri! ¡Abre! 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 ¡Abre, Flores! ¡Quítale la bola! ¡Vamos, Luzia! ¡Vamos, Tite! ¡Abre, que ellos no avanzan! ¡Vamos, Tite! ¡Quítale la bola! ¡Bien, Keys! ¡Abre, que viene! ¡Ay! ¡Al 4, al 4, al 4! ¡Ya ganamos! ¡Ey! ¡Donado! ¡Mirror! 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 ¡Quítale la bola! ¡Ey! ¡Vivo con el jucandadre! ¡Vivo con el jucandadre! ¡Vivo con el jucandadre! ¡Peña! ¡Peña! ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Vivo! ¡Oper! ¡Oper! ¡Vamos! ¡Ca tu puerto! ¡Ca tu puerto! ¡Vamos, Treva! ¿La contra no te mangan por la bolsa? ¡Ca tu esfuerzo! ¡Ca tu esfuerzo, pero... ¡Ya! ¡Ahhh!